¡Hola! ¿Cómo estás? En este vídeo nosotros vamos a aprender a configurar pavimentos cerámicos o también azulejos. La configuración sirve para los dos materiales. Bueno, en primer lugar vamos entrar aquí en materiales. Estoy en Vray 3.6 por si acaso. Vamos a entrar aquí en adicionar material, genérico, perfecto. Y aquí en genérico nosotros vamos a cambiar este nombre para pavimento cerámico. Perfecto. Y ahora voy a seleccionar aquí mi objeto y voy a aplicar, botón derecho, aplicar para la selección. Y ya tengo el material que acabo de crear sobre mi objeto. Le voy a poner aquí a renderizar en una renderización interactiva para que se vean los cambios aquí en tiempo real. Ahí está, perfecto. Y ahora pasaría a configurar mi material. Vengo aquí a la pestaña de Diffuse. Aquí en el mapeado voy a cambiar, voy a escoger un mapeado diferente. No el típico Bitmap, sino un mapeado 2D, el que es Tiles. Aquí está. Perfecto. Ya tengo el mapeado aquí, ya está aplicado sobre el objeto. Bueno, en primer lugar tenemos aquí el tipo del pattern, que es el formato, el diseño del azulejo. Tenemos aquí varios formatos, por ejemplo este. Fijaos el tipo de entramado este. Hay varios tipos aquí que podemos escoger. Podemos elegir lo que nosotros queramos. Pero en este caso vamos a trabajar con el común, el más conocido, el más normalito. Y como podéis apreciar, aquí abajo en el TIL podemos configurar el color. Que en este caso les voy a dar un color diferente, un color gris. Voy a trabajar aquí más o menos un gris medio. Perfecto. Podemos cambiar la cantidad que nosotros queremos de piezas en el sentido horizontal o vertical. Tengo 4, voy a poner aquí un 5 para que vean. Por ejemplo, puedo poner 5 en este sentido. Voy a poner aquí o 3 en este sentido, por ejemplo. Podría ser. Entonces aquí puedo formar el tipo de azulejo o de pavimento que yo quiero. Bueno, voy a dejar lo que tenía por defecto, 4x4. Perfecto. No voy a tocar nada de eso de momento. Ahora, aquí abajo como podéis ver, aquí donde pone mortar, que es el mortero. En este caso es la junta. También puedo cambiar aquí el color si es que yo quiero cambiar el color. Vale. En este caso voy a, solo para hacer aquí un ejemplo, le voy a dar un colorcito aquí un poco tirando a crema o algo así. Nota amarillo. Algo así. Y ya está. Solo para que se vea que se puede cambiar. Y el ancho que tiene aquí la junta, la puedo modificar aquí en gape. Voy a poner un poquito más fina esta junta. 0,1, 0,1. ¿Ok? Y como podéis ver, aquí tenemos que sería algo más parecido a un pavimento cerámico. Incluso puedo bajar más si me apetece, 0,05 o algo así. Perfecto. Ya está. Ya estaría configurado lo que es la textura de mi material. Lo vamos a dejar así en este color de momento. Ahora, el siguiente paso sería poner una reflexión sobre nuestro material. Entonces venimos aquí en la pestaña de reflexión y voy a copiar. Simplemente doy un clic y arrastro desde el diffuse para la reflexión. Y enseguida, como puedes ver, ya tenemos aquí la reflexión sobre nuestro piso cerámico. Perfecto. Tengo que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, bajar el valor de Glossiness para 0,95. Por ejemplo, le voy a dejar con bastante brillo. Porque lo típico de esta cerámica normalmente es así, con bastante brillo, más lejos y eso. Aquí en el BRDF le voy a cambiar a Blink para que se vea diferente el formato como el reflejo o el Highlight. Es proyectado sobre nuestra cerámica. Hay varios aquí, ¿no? Pero este Highlight es el sistema Blink. Me gusta para pisos cerámicos. Perfecto. Y para terminar aquí nuestra configuración inicial, lo único que nosotros vamos a hacer es, aquí en el canal de Fuse, por ejemplo, vamos a dar al botón derecho copiar. Venimos aquí a Maps, Bump. Vamos a habilitar el Bump. Y vamos a pegar aquí el mapa sobre nuestro Bump. Bueno, vamos a configurar un poquito la cuestión del Bump. Nosotros sabemos que el Bump, los colores que son más oscuros se ven más hacia adentro y los colores blancos se ven más hacia afuera. ¿Cómo queremos? Ahora mismo vemos que esta junta cerámica se ve más afuera. Para que se vea más adentro, nosotros tenemos aquí en el color que cambiar, por ejemplo, un color, en este caso le voy a poner a un color negro. ¿Ok? Y inmediatamente eso pasa a verse hacia adentro. Fíjate, qué interesante. Y para mejorar aún más, voy a cambiar el color aquí, el del tile, para blanco. Vamos a dar aquí a blanco. ¿Ok? Y eso voy a tener aquí un relieve un poquito más fuerte. Fíjate, qué interesante. Puedo dejar de esta forma y ya tendría mi cerámica, en este caso, configurada. Ahora, para que, por ejemplo, si nosotros queremos, no queremos que se vea brillo sobre la junta, nosotros podemos venir aquí, por ejemplo, en reflexión. Se me ha trabado aquí momentáneamente el ordenador. Ahí está. De vez en cuando pasa. Podemos venir aquí, porque estamos en tiempo real. Podemos venir aquí al mortero y cambiar el color negro. Si nosotros hacemos eso, quitamos todo el brillo que pueda haber sobre la junta, esta masilla o mortero o lo que sea, ¿no? Lechada, se dice en algunos lugares, sobre esta junta cerámica. Fijaos que interesante. Y si queremos subir aún más el brillo, cosa que no aconsejo, porque esta es ya la configuración ideal. Pero si queremos subir este valor, tendríamos que alterar el color aquí de la cerámica en la reflexión, para un color más blanco. Al hacer eso, fijaos que ganamos aquí mucho más reflejo sobre la cerámica. Pero, por lo general, necesitamos una reflexión media, ¿ok? Entonces, de esta forma es como nosotros configuramos. A partir de aquí podemos hacer diferentes colores de cerámicas. En mi caso, ya voy a parar aquí en stop un momento. Y voy a guardar esta cerámica. Aunque este color no me gusta mucho, pero lo voy a guardar aún así. Voy a salvar este material y guardarlo para usarlo en otro momento. Venimos aquí en materiales. Le voy a dar aquí a pavimento cerámico y le doy a guardar. Y ya tengo guardado mi material para usar en otros proyectos. Bueno, y si quiero seguir... Voy a poner aquí a renderizar otra vez. Si quiero cambiar el color, fácil, ¿no? Simplemente, por ejemplo, le voy a poner un color negro. La junta, esta. ¿Ok? Y ahí la tengo, ¿no? No demasiado así, porque normalmente no es tan negro. Sino que un color... Quizás así. Así estaría mejor. Eso sería un color en algunas situaciones. O incluso para un piso como este, un color blanco quizás también sería interesante. Ahí está. Muy bien. Aquí podemos hacer todos esos ajustes. Y aquí vamos a cambiar momentáneamente el color de nuestro pavimento. Ahí está. Color un poco extraño, ¿no? Pero aquí podemos ir haciendo ajustes hasta llegar a la cerámica azulejo que nosotros... El color que nosotros queramos. Recordando que si nosotros tenemos los valores, los valores reales de la cerámica que encontramos por internet, podemos buscar sus valores en los colores RGB, aplicar aquí para tener un color exacto. Por ejemplo, si hemos visto, si hemos sacado fotos de un piso cerámico para un cliente, podemos llevarlo a Photoshop, tomar la muestra de color, ver cuáles son los valores RGB y aplicarlos aquí y vamos a tener el material exactamente igual. Ok. Muchas gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado, ¿no? De este tutorial. Y nos vemos entonces en los próximos videos. Hasta luego. Chao.